Pero Sandra, ya están los casos del día. El total... Sí, adelante Pepe. No, no, dime. 161 fallecidos en las últimas 24 horas y decías el total... 6.994 confirmados en el día. Casi 7.000 casos. La cantidad de personas confirmadas en terapia intensiva, 3.087 a nivel nacional. Un 47% de ocupación de camas, terapia intensiva, adulto-nación. Y en el AMBA, 47,4. Es decir, muy pero muy parecido. Bueno, y los que más se están contagiando en la República Argentina son los de 30 a 39 años. Ya estamos casi en 1.200.000 personas contagiadas hasta el momento de 30 a 39 años. Bueno, guarda con esta franja que está bastante cerca, ¿eh? Cuidado con esa franja. Sí, los de 20 a 29 también son los que más se están contagiando. Atención con este dato, ¿eh? De 20 a 29 años son los que en este momento están por debajo de los de 30 a 39. con 1.063.235 personas contagiadas. Y le sigue la franja etaria entre 40 y 49, que ahí tenés casi 1.987.000 personas. Bueno, y ya estamos casi en 111.000 muertos. 110.966, esto no para y se siguen contando por centenares todos los días. Andal, tenés ahí los distritos. Sí, bueno, tenemos la provincia de Buenos Aires, 1.929, Cava 419, Córdoba sigue alto, bajó un poquito, 1.084. Después, bueno, Santa Fe bajó bastante, ¿eh? 3.94. Sí. Tucumán sigue alto, 6.98. Estamos con el doctor Carlos de Pietra Antonio. ¿Cómo le va, Doc? Hola, Sandra, Pepe, buenas tardes, buenas saludos para ustedes. Muchas gracias, Doc. Recién cuando hablábamos de la vacuna Johnson & Johnson, yo lo miré porque dije, ¿cómo nos vamos a ir enterando a medida que pasa el tiempo de todas estas cosas? ¿No, Pepe? Claro, absolutamente. Recordemos la noticia que dabas. Ahora, Johnson & Johnson no era una, doctor. Sí, sigue siendo una, pero parece que con refuerzo ahora porque la situación en Estados Unidos lo está meritando, ¿no? Sí, en realidad sigue siendo una porque el tiempo, además, es donde está... En realidad es un refuerzo, no es una segunda dosis. Ok. Yo sé que por ahí estabas apuntando por ahí, Sandra, porque en realidad... Claro, claro, porque digo, al final, ¿cómo? Sí, hay que aplicar dos. Dos y tres, claro. Claro, lo que pasa es que acá se especula con el tiempo. Esta segunda aplicación, generalmente, lo ideal, tengamos en cuenta que ya lo hemos... Yo ya lo he mencionado aquí, lo que es la inmunidad humoral a partir de entre el sexto y el octavo mes comienza a diluirse, comienza a bajar, así que muy probablemente este refuerzo tendría que darse aproximadamente en ese tiempo, lo cual haría, por supuesto, que aumentara esta inmunidad humoral y después, por ende, también la inmunidad celular. Doctor, tenemos una compañera acá que me comentaba ayer en el pasillo del canal que su mamá estaba internada, internada de COVID. Me decía ella entonces que estaba muy preocupada. Yo le pregunté, ¿está vacunada? Y me dice, sí, con la primera dosis, pero no le llegó la segunda en tiempo y forma. Estaba vencida, me dice, ¿no? Claro, esta confusión que siempre se generó. Sí, sí. Personas que no recibieron a los tres meses la segunda dosis y que se les complica el cuadro si se agarran COVID, pasado el tiempo que deberían haber recibido la segunda dosis. Esto es matemática, ¿no, Doc? Sí, pero tengamos en cuenta que en líneas generales una dosis la cobertura que hace también es parcial, ¿no es cierto? Eso desde ya. La segunda dosis, cuando se da en tiempo y en forma en cada una de las diferentes plataformas, recordemos que lo único que hace es cuidarnos en una primera instancia de lo que sería la reinfección o contagiar a otras personas. Y la segunda dosis, evitar las formas graves de la enfermedad COVID, ¿está claro? Claro. Entonces, aunque sea teniendo una dosis con o sin, pasado el tiempo prudencial, la posibilidad de poder contagiarse del virus, del SARS-CoV-2 y padecer la enfermedad COVID está latente, ¿está? De la misma manera que lo está latente con dos dosis. Pero insisto con esto, la cobertura específica es que no nos agarre la infección grave, ¿está Claro, que no se muera la gente. Exactamente. Esa es la cuestión. Doctor, en el día de ayer conversábamos con usted respecto de la situación en Brasil. Brasil que está preocupado porque Delta indudablemente está creciendo, indudablemente está creciendo, pero sin embargo no crece tanto porque lo que más les preocupa a ellos, especialmente en San Pablo, es Lambda, es decir, la Andina, que al parecer está tomando todavía mucho más fuerte. En un país, lo leíamos con Sandra hoy, cuyo gobierno está hablando ya de una tercera dosis, pero es incoherente porque en cuanto a vacunación completa tienen exactamente la misma cantidad que nosotros, 25% de la población tiene las dos dosis y además encima no tienen asegurada la provisión de vacunas para el año 2022. La verdad es que la gestión de coronavirus en todos sus términos en Brasil es un auténtico desastre. Sí, recordemos esto, no que no voy a hacer política, pero Brasil sufre dos problemas, uno que tiene que ver con el virus y otro que tiene que ver con su presidente, que desacredita todo. Claro, las vacunas, ¿verdad? Está, entonces realmente no se transforma en un modelo ni en un ejemplo a seguir. Ahora hay una cuestión, que es también lo que viene frenando un poco lo que sería la explosión de Delta aquí en el cono sur sobre todo, que es la competencia con, específicamente aunque no sea la de mayor circulación, con la Lambda, con la Andina, porque la Andina tiene un gran poder de contagiosidad, está claro, un gran poder de replicación. Y después tenemos la Manaus, Brasil tiene exactamente lo mismo. Está igual que nosotros, pero con diferente número de población. Exactamente, olvidémonos que realmente son cinco veces más que nosotros. Pero el gran tema viene siendo aquí que frente a la llegada de Delta y frente a la coexistencia de estas otras variables, estas otras, perdón, variantes de virus, hay un gran riesgo de que en algún momento después Delta realmente explote y se transforme realmente en un gran problema. Doc, nos tenemos que ir a una última noticia, pero hay que preguntar algo. ¿Cómo está Delta hoy acá? ¿Y cuándo cree que va a explotar? No quiero hacer futurología, sé que le estoy pidiendo un montón, pero ¿usted cree que va a explotar en la Argentina o que va a tener contención previamente, Doc? No nos olvidemos que ya hemos superado los 200 casos, estamos en 200 casos, 202, más de 10 personas sin nexo epidemiológico, lo cual indica que ya hay una circulación comunitaria, ¿está claro? Que yo pienso que no hay más detección de Delta en este sentido por la baja, el bajo testeo que hay y la baja tipificación. Pero yo le calculo que esto va a ir en un lapso que va entre 10 y dos semanas aumentando, pero va a ser paulatino. No, no me diga eso. Sí, sí, sí. Va a llegar, va a entrar y va a ser paulatino. Pero acá hay una realidad que yo no puedo desconocer. Hay otras implicancias más allá en el país, más allá de los sanitarios que van a frenar en la información la entrada de la Delta. Esto ya sabemos a qué se debe, ya sabemos que tenemos cerca en septiembre, así que esperemos la pronta llegada de Pfizer y que realmente las otras también acompañen y que el proceso de vacunación realmente sea mucho más fuerte de lo que se está haciendo, ¿está? Y que no sea un fracaso desde lo sanitario como alguien, como el doctor López ha dicho. Gracias, Doc. Gracias. Gracias.